Una de las cosas que más preocupa a los madrileños en los últimos años es la calidad del aire. Y es que el transporte privado, el transporte público e incluso el movimiento de todos los ciudadanos acaba provocando una nube de contaminación sobre Madrid como la que podemos ver en esta imagen de mi fondo. Algo que ya se está estudiando desde el Ayuntamiento de Madrid. Así pues, el consistorio de José Luis Martínez Almeida ha desarrollado una página web que estará disponible a partir del 9 de mayo y que mostrará información sobre la contaminación del aire a los ciudadanos de Madrid. Así pues, cualquier ciudadano libremente podrá acceder a esta página web para saber qué momento y qué día son los más contaminados en toda la ciudad de Madrid y podrá ver la evolución de esta contaminación a lo largo de la semana o de las horas. Desde luego, una nueva apuesta del Ayuntamiento de Madrid, además desde su Consejería de Medio Ambiente para hacer que los madrileños puedan gozar cada vez más de un ambiente más limpio en Madrid.